Un líder universal, defensor de la soberanía e independencia de la patria grande, amor y lealtad a su pueblo, padre de la revolución bolivariana. Hoy tu recuerdo está más vivo que nunca, el legado que nos dejaste se mantiene en cada rincón de tu querida Venezuela. Gracias por tanto comandante. Chávez no soy yo, somos todos, tú también eres Chávez muchacha, tú también eres Chávez muchacho, tú también eres Chávez niña, niño, los trabajadores, los estudiantes, los soldados son Chávez, todos somos Chávez.